Hacemos un pequeño resumen, ¿me parece jóvenes? Vamos a empezar, ¿ya? Movimiento armónico simple. Armónico simple. El famoso más... Yo quiero que usted acá me entienda cómo analizar el movimiento armónico simple, que es lo que vamos a ver respecto a este tema. Mira, un resumen rapidito y bien práctico, ¿ya? Escúchame, por favor. Yo quiero que veas esto. Iba a utilizar el PET, pero... El problema son los tiempos, ¿no? Ya no se limita el tiempo. Miren el de acá. Tengo un pequeño cuerpo. Ahí está. Este es un cuerpo. Podría ser un péndulo, una bolita amarrada, una cuerda. Imagínate una esferita cualquiera, ¿ya? Lo que voy a hacer es hacerlo girar. Acá tenemos un movimiento circunferencial. Un MSU puede ser, ¿no, Jan? John, Leonardo. Chévere. Acá está el movimiento circular. Hasta ahí está bonito, ¿no? Mira lo que voy a hacer. Lo voy a hacer girar y quiero que usted me diga, hasta ahí todavía ve la circunferencia. Todavía sigues viendo la circunferencia. ¿Qué observas ahí, Jan? ¿Puedes ayudarme, por favor? Dime qué ves. ¿Ustedes ven alguna circunferencia ahí? Digan, ustedes están observando un movimiento de ida y vuelta. Es decir, va, viene, va, viene, un poquito más, ahora sí, mejor, mejoró. ¿Qué ven ahí, por favor? Ahí todavía está la circunferencia. Ahora sí, creo que se puede apreciar ahí. Ven un movimiento de ida y vuelta, ¿no? Un movimiento oscilatorio. Ah, pero con una proyección. Ahí lo ve la circunferencia, ¿ves? Si eso de acá, si, por ejemplo, el movimiento circular lo proyectamos a una pared, lo que vas a ver es un movimiento oscilatorio. ¿Correcto ahí? Entonces, eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Por ejemplo, en el movimiento circular uniforme, tenemos esto de acá. Escúcheme, por favor, présteme atención con mucha delicadez. Esto es el movimiento circular uniforme, donde la rapidez va a permanecer constante, V, 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 V en todo momento. Ahí está. Y ahí lo tenemos, el movimiento circular uniforme, porque esto no está cambiando, ¿no? No cambia en ningún momento, ¿no? Y además también, usted sabe perfectamente, de que si es un movimiento circular uniforme, va a haber una aceleración centrípeta. Centrípeta. Acá está la aceleración centrípeta, en todo momento, ¿verdad? Ya lo tenemos acá. Entonces, estas son las aceleraciones centrípetas. Pero yo quiero preguntarte acerca de este movimiento. Si tú hablas de aceleración centrípeta, la aceleración centrípeta tiene una particularidad, ¿no? Se va a calcular como omega multiplicado por el radio, ¿no? Muy bien. Pero lo que yo voy a hacer a continuación es proyectar este movimiento circular hacia el plano. Si lo proyectamos hacia la pared, observaríamos un movimiento de ida y vuelta. Pero si usted lo proyecta en el piso, chan, 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 proyectelo, por favor, profesor, proyectelo. Ya lo proyecté. Y mira lo que vas a observar en el movimiento rectilíneo. ¿Ve? Si lo proyectas acá todo esto, aquí estaría la partícula. Chuan, chuan. Oye, tiene velocidad. Todo se proyecta, toda esta velocidad, ¿verdad? Que se calcula como omega por r. Omega por r. Esto de acá es omega por r. Muy bien. Proyecto todo. Qué bacán. Oye, si la aceleración lo proyecto, ¿habría aceleración? Comenta, por favor. Si esto de acá lo proyecto como sombra, ya no habría aceleración. Acá no hay aceleración proyectada, ¿no? Pero, ¿qué ocurre si este puntito lo proyecto acá, pues? Si tú lo proyectas, tendrías una componente de velocidad. Ahí está. Si acá es teta, acá también vale teta, pues. Proyectando, mira lo que tenemos, ¿eh? Acá, sí o no, sería v coseno de teta, pues. Y una aceleración que sería a seno de teta, ¿verdad? Proyectando. Pero, ¿qué ocurre cuando usted proyecta justo en el extremo? Porque puedo proyectar también en el extremo. Si agarramos y proyectamos justo en el extremo, lo voy a proyectar mejor en el extremo, ¿ya? Pregunto, ¿cuánto de velocidad proyectada tendríamos en el extremo? O sea, capos. Si lo proyecto como sombra, ya no habría velocidad, pero sí habría toda la aceleración. Es por eso que cuando tú proyectas en el extremo, la aceleración va a ser máxima, y la velocidad justo en el centro proyectado será también una velocidad máxima. Pero cuando usted proyecta justo para el centro, esa posición le llamamos posición de equilibrio. Y cuando proyectas en el extremo, ahí está, le he puesto extremo, donde la distancia de acá para acá se le conoce con el nombre de ¿qué? De amplitud de oscilación. ¿Me entendieron? Pero la amplitud es igual a quién? Al radio en la circunferencia. Comenten todos, por favor. Correcto. En los extremos la velocidad va a ser cero, ¿no? No te olvides, en un movimiento armónico simple es un movimiento de vaivén, pues, oscilatorio, ¿no? Y ocurre que en los extremos la velocidad va a ser ¿cuánto? Cero. En cambio, en la posición de equilibrio la velocidad es máxima. le llamamos posición de equilibrio porque la fuerza resultante vale cero en esa posición. Posición de equilibrio donde la aceleración vale cero, ¿no? ¿Y qué vamos a decir respecto a la velocidad en un punto, ¿no? Y respecto a la ecuación del movimiento, ¿no? Vamos a colocar por aquí, ¿eh? La ecuación recordando del movimiento armónico simple, o sea, del más, mira, voy a colocar la formulita, ¿ya? es x igual a a seno de omega t más alfa. ¿Se acuerdan ustedes de esa ecuación? Profe, me he olvidado. Muy bien. Si te has olvidado, no hay problema, pues, porque este a se le conoce con el nombre de amplitud. Amplitud. El omega en el más, en el movimiento circular, es la velocidad angular, pues, pero en el movimiento armónico simple, esto se le llama frecuencia cíclica. Frecuencia cíclica. Y la frecuencia cíclica se va a calcular como 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia. ¿Me entendió ahí? Frecuencia cíclica. ¿Estamos de acuerdo? Mira, a amplitud, frecuencia cíclica y el ángulo alfa recibe el nombre de ángulo de fase inicial. Ahorita vamos a hablar de todo esto, ¿les parece? Estamos resumiendo de fase inicial. Muy bien. Ahí lo tenemos. Esa ecuación que tú ves es la ecuación del movimiento armónico simple. que gobierna este movimiento, ¿no? Movimiento unidimensional de va y ven. Va, viene, va, viene, y es de la ecuación de su movimiento, ¿no? Ahora bien, escúchame por favor. Profe, pero yo quiero allá la velocidad, pues. Siendo la velocidad, ¿cómo calculo la velocidad? la velocidad se va a calcular de la siguiente forma, ¿verdad? La velocidad se calcula como la derivada de la posición respecto al tiempo. y cómo vas a derivar lo que acompaña al tiempo vas a sacar a multiplicar. O sea, vas a colocar acá derivada de quién? de a seno omega t más alfa. Voy a derivar esta expresión, ¿eh? Respecto al tiempo. O sea, se deriva respecto al tiempo. ¿Quién acompaña al tiempo acá? El omega. Y este omega sale, multiplica, Ayuda, ayuya todos, por favor, en esta parte, si multiplica sería guá. Y en vez de colocar el seno, se coloca el coseno y se repite lo mismo. Y esto es la ecuación de la velocidad. Ahora, en cuanto a la aceleración. En cuanto a la aceleración. ¿Cómo se escribe la aceleración? La aceleración se escribe como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Lo mismo el omega va a salir a multiplicar. Y si el omega sale a multiplicar, ¿cuánto sería? Sería omega elevado por A y la derivada del coseno me da menos seno. Y se repite lo mismo. ¿Me entendieron ahí? Y ahí está la ecuación de la aceleración. Pero, mira, A seno A seno. ¿Qué cosa es A seno? X. Entonces, quiere decir que la aceleración se va a escribir como menos omega elevado por X. Ya está. ¿Qué bacanazo? ¿Verdad? Entonces, a partir de esta ecuación hemos obtenido él y hemos obtenido él, derivando. Te he enseñado cómo se deriva, ¿no? El que acompaña al tiempo pasa a multiplicar, el que acompaña al tiempo pasa a multiplicar y se acabó, ¿no? Se acabó. Muy bien. Ya tenemos la ecuación de la velocidad y la aceleración. Pero, ¿cómo es esto de trabajar en el movimiento armónico simple? Eso es lo que queremos saber. Y de eso se trata a continuación. Para esto, miren por acá, por favor, ¿ya? Acá voy a poner masa resorte. Masa resorte. Todos, présteme atención por favor, porque esta parte es bien divertida, bien chévere, ¿ah? Acá tenemos, imagínate tú que tenemos un bloquecito y por acá lo voy a unir este bloque, lo uno a un resorte. Muy bien. Ojo, para que se pueda cumplir esto, la superficie ¿cómo tiene que ser? Listo. con la intención de que la energía se conserve. Es un resorte ideal. A partir de la posición de equilibrio, agarro el bloque, estiro y lo suelto. Oye, si acá tú lo sueltas, habiendo estirado el resorte, ¿qué ocurre? que el resorte lo jala y al jalar vuelve a su posición de equilibrio. ¿Has visto? Y cuando pasa por la posición de equilibrio lo va a hacer con una cierta velocidad máxima. la distancia de acá hasta acá se le conoce con el nombre de amplitud. Y acá viene el movimiento, ¿no? El cuerpo avanza, se detiene, ahí está, y vuelve. ¿Qué hace el cuerpo? Avanza, avanza, vuelve y retorna. Todo el tiempo de acá en ir y volver se le llama periodo de oscilación. Todo el tiempo en ir y volver. Si todo el tiempo en ir y volver es un periodo, de acá hasta acá será un cuarto de oscilación, otro cuarto de oscilación, otro cuarto de oscilación y otro cuarto de oscilación. Si alguien me preguntase cuánto recorre en una oscilación completa, o sea, un ir y volver, ¿qué diría yo? Lo que va a recorrer en ir y volver, ¿cuánto sería? Sería cuatro veces la amplitud. Va, viene, va, viene, va, viene, va, viene. Entonces, cuatro veces la amplitud. ¿Cómo se va a calcular la rapidez? Siendo la rapidez en una posición X. Siendo la rapidez en una posición X. Yo quiero saber la rapidez en una posición X. Y acá viene. Para una posición X cualquiera, acá lo voy a colocar, acá está el resortito estiradito, acá está mi bloque en una posición cualquiera X. Y quiero saber cuánto de rapidez tiene, pues, y no solamente eso, ¿no? También quiero saber, esta es la posición de equilibrio, quiero saber cuánto vale la velocidad y a la par también cuánto vale la aceleración. ¿Correcto? Voy a partir acá. Coseno. Tú sabes muy bien que el coseno elevado más seno elevado me da 1. Si lo mando a restar, sería coseno igual la raíz de 1 menos seno elevado. ¿Así quedaría? Comente, por favor. ¿Qué te parece si acá le multiplico por A? Acá también tengo que multiplicarle por A. El A se introduce, sería A elevado menos todo esto elevado. Uy, uy, uy. ¿Pero qué me da A seno? A seno me da X. A seno me da X. Eso quiere decir que todo esto de acá me da X. ¿Verdad? ¿Y qué tengo, ah? Oye, acá está B. A coseno. A coseno. Quiere decir que la rapidez en la posición X se va a calcular como W la raíz de A elevado menos X elevado. ¿Me entendieron ahí? Comenta, por favor. Coméntalo. Pregunto, si X vale cero, entonces, la rapidez máxima, ¿cuánto vale? Si esto vale cero, la rapidez máxima sería W si X es igual a A, la rapidez mínima simplemente vale cero. ¿Qué más? La aceleración, ¿cómo se calcula la aceleración? la aceleración se calcula como menos omega elevado por X. Entonces, ¿qué voy a decir? Tiendo la aceleración máxima, o sea, quiero solamente el valor de la aceleración máxima. Valor sería omega elevado por A. ¿Me entendieron ahí? Omega elevado por A. ¿Y dónde es la aceleración máxima cuando X vale A? El máximo valor se va a dar en los extremos. Entonces, la aceleración máxima se da en los extremos. No te olvides de eso. En los extremos. Y eso es lo que hemos visto acá, ¿no? La aceleración máxima se produce en los extremos. A ver, preguntamos, ¿alguna duda hasta ahí? ¿Dilo? ¿Alguna duda? Comenta, por favor. Todo claro. Ahora sí, vamos a empezar a resolver los problemas. ¿Ya? Profesor, pero no nos ha dicho cómo se calcula el periodo cuando hay un resorte. En el caso de tener un resorte, acá viene. vamos a hablar de cómo se calcula la frecuencia cíclica. Estamos hablando un poquito más, ¿no? Frecuencia y terminamos con esto, cíclica. Pienso que no es nada difícil. Recuerdo esto y de ahí todo caer. Segunda ecuación para recordar el y tercera el. Pero lo que debo recordarme también es la frecuencia cíclica. ¿Cómo voy a calcular la frecuencia cíclica? Si tú, por ejemplo, tienes por acá un resorte unido de esta forma, un bloquecito, ya está. Este bloque va a presentar una cierta frecuencia cíclica. Y la frecuencia cíclica se calcula como la raíz de cama. Qué bacana. ¿Quién no se recuerda cama? La raíz de cama, ¿no? ¿Ves? Estás ahí en tu cuarto seguro durmiendo, ¿no? Cama. Oye, pero también se calcula como 2pi sobre el periodo o 2pi por la frecuencia, ¿no? A secas, ¿verdad? Pero lo que me interesa es la raíz de cama. Energía. ¿Y cómo hallamos la energía del más? Recordemos la energía del más. La energía del movimiento armónico simple. El último resumen. Acá viene. Escúchame, por favor. Préstame atención. Si, por ejemplo, yo tuviera un cuerpo que está oscilando, chan, chan, unido a un resortito. Oye, y acá está la posición de equilibrio en una posición X con cierta rapidez. No te olvides, ¿sabes? La energía del más se va a calcular como un medio de K por A elevado. ¿Depende de la masa? No depende de la masa. ¿De qué depende? Depende de la constante del resorte y de la amplitud de oxidación. Oye, pero eso también se puede calcular como un medio de la masa por la velocidad máxima. ¿Ha visto? Así voy a calcular la energía del más. ¿Me entiende? Siendo en una posición X ¿Cómo se halla la energía del más en una posición X? La energía del más se va a calcular como energía cinética más energía potencial elástica ¿Y cómo es esto? Energía potencial nomás la voy a colocar. La energía cinética es un medio de la masa por la rapidez elevado mientras que la energía potencial elástica un medio de K por X elevado. ¿Me entendió ahí? Comente por favor comente dilo Isaac Dios ¿Podemos empezar con problemas? A ver Isaac ¿Me puedes leer el problema uno por favor Isaac? Isaac Braulio Braulio ¿Me puedes leer el problema uno? Ah profe ¿La energía del más es una energía máxima? No 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 A ver yo te pregunto acá la energía del más acá está el cuerpo está oscilando acá está el extremo posición de equilibrio y en una posición X a ver hijo te voy a preguntar si la superficie es liso la energía acá acá y acá ¿cómo son? dilo coméntalo son iguales la energía se conserva ¿qué tipo de energía hay en este puntito por favor? o sea capos no hay cinética pero hay energía potencial elástica ¿cómo se calcula? Medio de K por A elevado profesor ¿me puede escuchar? ¿cómo dices? ¿me escucha profe? sí sí te escucho profesor tenía duda porque por ejemplo como la energía del más se aplica con un medio de K por A al cuadrado ¿por qué se halla? porque si estuviera en un punto X o sea en una posición X sería un medio de K por X al cuadrado y existirían las dos energías que sería la energía cinética y la energía potencial por eso mi duda era ¿por qué se pone un medio de A por elevado al cuadrado nada más y eso se cumpliría solamente en los extremos si no me equivoco porque la velocidad sería igual a cero no es que la energía del más en cualquier punto siempre se va a conservar va a ser igual a la energía en el extremo en la posición de equilibrio en una posición X pero si tú lo comparas esa energía en el extremo solamente saldría un medio de K por A elevado ¿no? ¿puedes verlo ahí? sí profe ahora si tú quieres que hagamos la demostración sería bonito ¿no? si tú por ejemplo en una posición X tú calculas la energía cinética y la energía potencial al final vas a llegar a la misma ecuación inicial creo que ya comprendo porque si o sea por energía bueno por conservación de la energía en cualquier punto entonces las energías serían iguales y como se está tomando un medio de K por A cuadrado es en un extremo pero se conserva por esa razón se toma para ser más abreviado correcto correcto ya profesor gracias ahora sí lo cumplen profesor dime este y digamos si hubiera fricción ya no sería movimiento armónico ya no sería verdad ya no ah y también quería saber qué factores influyen en la frecuencia cíclica en la frecuencia cíclica es que lo que sucede es que acá trabajamos con resortes ideales y al trabajar con resortes ideales entonces la frecuencia cíclica va a depender de la constante del resorte y de la masa de ese cuerpo y el periodo también no 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 en un movimiento armónico simple es que la frecuencia cíclica se calcula como dos sobre el periodo esta es una consecuencia de acá con estas relaciones yo puedo obtener una relación para calcular la frecuencia cíclica pero en un movimiento armónico simple va a depender dependiendo si el oscilador es digamos una masa resorte dependerá de la constante del resorte y de la masa pero si no fuera así la frecuencia cíclica va a depender del periodo ponte en el caso de de la sombrita te acuerdas cuando hice esto generaba un movimiento armónico si si claro entonces de que va a depender ahí ya no hay una constante elástica ya va a depender de quien la frecuencia dependerá del periodo del periodo ¿está bien? si profesor gracias si a ver Jan dime pero hay velocidad máxima por si acaso profesor si claro la velocidad máxima ajá ajá entonces dependería ya del problema no profesor utilizarlo cualquier ecuación claro con esto ya sale pero ojo que la energía del más no depende de la masa ya no depende de la masa del oscilador depende de la constante del resorte claro siempre y cuando tenga por ejemplo acá escúchame por favor imagínate esto de acá ya un sistema así él una masa m y oscilando con un resorte con amplitud y tengo otra masa m lo sustituyo con el mismo resorte la misma amplitud y lo sustituyo por un bloque más grande digamos 8m está oscilando con la misma amplitud de oscilación en ambos casos la pregunta es ¿quién de los dos tiene más energía como son las energías de ambos la energía del oscilador es un medio de k por a elevado y la energía del oscilador también es un medio de k por a elevado esto porque tiene la misma amplitud de oscilación se trata del mismo resorte entonces no depende de la masa del oscilador siempre hay que tener cuidado en cuanto al movimiento armónico simple ¿les parece? muy bien entonces vamos a hablar del problema 1 ¿quién me lee el problema 1 por favor ya está ¿quién me dice se escucha profesor si te escucho te escucho bien a ver una masa m unida a un resorte de constante k 1 como se muestra en la figura tiene un periodo de oscilación t alrededor de su posición de equilibrio una masa de 2 m unida en forma similar a otro resorte de constante k 2 tiene un periodo de oscilación 2 t 1 dice que otro resorte de k2 unido a una masa 2 m tiene un periodo pero ¿qué te dice? me piden la razón de las constantes ¿qué más? y que el periodo de oscilación o sea que el segundo resorte tiene un periodo de oscilación igual a 2 t 1 así sería el periodo de 2 es el doble del periodo de 1 ¿verdad? sí muy bien entonces hablamos ahora de periodos si esto lo mando arriba lo intercambio ¿cómo sería el periodo de 2 2 pi la raíz de maca la masa sobre la constante 2 ¿estamos de acuerdo? comenten por favor dos veces el periodo de 1 pero el periodo de 1 es 2 pi la raíz ahí está ve maca maca la masa sobre la constante 1 que bacán pregunto me piden la relación de la 2 constante 2 pi se cancela indudablemente te vas te vas oye pero hay que elevar a m también se va ¿no? si profe un m se va m se va si tú elevas acá sería 4 si tú elevas me queda 2 esto pasa arriba pasa abajo la cámara me dice ¿qué pasó con la camarita un poquito más de aumento dígame por favor se ve bien Fernanda se ve bien ya sigamos a ver sigamos acá Fernanda este K1 sube acá sale 4 porque lo estoy elevando y acá queda 2 entonces ¿cuánto me queda K1 entre K2 simplemente 4 entre 2 me quedaría 8 ¿qué hay en el problema número 2? Fernanda problema 2 una partícula realiza un movimiento armónico simple habiendo iniciado su movimiento en tiempo cero partiendo del reposo ¿qué fracción del periodo ha transcurrido en el instante que la partícula se encuentra por primera vez a la mitad a una distancia igual a la mitad de la posición de equilibrio vamos a ver qué es lo que nos dice el problema cuando a mí me dicen tiempos tú vas a utilizar una circunferencia ¿estamos de acuerdo? para hacerlo más rápido ¿estamos de acuerdo ahí? para hacerlo más rápido voy a utilizar una en este caso una circunferencia ¿estamos de acuerdo? muy bien ¿qué dice acá? una partícula realiza un más en tiempo cero parte desde la posición de equilibrio en tiempo cero parte en la posición de equilibrio vas a colocar primero la circunferencia muy bien profesor coloco la circunferencia porque usted me está diciendo que lo coloque ya acabo de colocar la circunferencia ¿ve? ¿qué hago ahora profesor? ya le coloqué lo segundo es colocar un plano de oscilación acá está el eje de oscilación ¿correcto? que ahora el centro se une ya lo uní cuando usted une el centro con el plano de oscilación se le llama posición de equilibrio ya está aquí está la posición de equilibrio profe ya está sencillo acá está la posición de equilibrio ya está listo pero ¿qué dice el problema? un cuerpo realiza un movimiento armónico simple parte en la posición de equilibrio o sea el cuerpo va a partir en la posición de equilibrio acá está el cuerpo parte en la posición de equilibrio o sea acá registra tiempo cero si tú lo proyectas a la circunferencia estaría por acá ¿me entendió ahí? ¿y cuál es la pregunta? la pregunta es ¿qué tiempo ha transcurrido ha transcurrido desde el instante que se encuentra por primera vez a una distancia igual a la mitad de la amplitud? ¿qué tiempo va a pasar hasta encontrarse en una posición que es la mitad de la amplitud? así dice ¿no? muy bien desde la posición de equilibrio ¿qué tiempo pasa hasta estar en una posición que es la mitad de la amplitud? así dice me piden el tiempo de acá para acá pues coméntalo coméntalo así dice ¿qué tiempo pasa hasta estar a la mitad de la posición de equilibrio? ¿qué voy a hacer? lo vas a proyectar para arriba y ya lo proyecté profesor me piden el tiempo acá le vas a colocar el tiempo ¿estamos de acuerdo? el tiempo lo colocas en la proyección oye yo te voy a preguntar hemos dicho que el radio de la circunferencia se llama amplitud el radio de la circunferencia se llama amplitud ¿cuánto vale esta distancia horizontal? comenta ¿cuánto vale a medios a medios acá está teta pero teta se calcula como mega por t así es ¿verdad? en el movimiento circular ¿alguien me puede decir cuánto vale teta? 30 grados 30 grados pero tiene que tener radianes apisexos pi sextos ¿y cómo se calcula la frecuencia cíclica? 2 pi sobre el periodo ¿me pueden decir cuánto vale ese tiempo? y pi se va pasa arriba pasa abajo y el tiempo me sale t sextos ¿ah perdón? 2 por 6 12 t doceavos y lo que me piden es cuál es la fracción del periodo ¿cuál es la fracción? ¿cuál es la fracción del periodo? bien un doceavo qué bacanazo un doceavo ¿verdad? ¿se entendió? comenten por favor comenten muy bien un doceavo un poquito de agua nada más por acá quema el agua corta siguiente problema problema número tres ¿qué dice la tres? ¿por qué no lo hizo relación T y A A T con ¿quién? con A no se puede relacionar T con el periodo perdón el periodo con la amplitud es que cuando tú proyectas la circunferencia el ángulo recorrido se calcula como velocidad angular por el tiempo George ¿sí? el ángulo recorrido es velocidad angular por el tiempo es que acá no puedo relacionar con la amplitud profe y no se podía realizar una regla así no 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 se puede hacer ah me dice relacionar con una regla es que no se puede hacer ahora te voy a explicar ¿cuál es la otra forma de resolver el problema utilizando ecuaciones ya es que acá no puede relacionar la amplitud desde un tiempo como el no 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 se puede relacionar con esto no podemos relacionar acá no son directamente proporcionales por si acaso la amplitud ya no podemos relacionar solamente eso de que periodo cuarto si el periodo sí se puede relacionar con los grados eso sí el periodo se puede relacionar con los grados por ejemplo 30 grados 360 grados es un periodo 30 grados es un tiempo ahí sí lo puedes relacionar con los grados eso sí por ejemplo 360 grados corresponde a una vuelta hacia un periodo 30 grados corresponde divídelo pues 360 entre 30 sería un doceavo sería la doceava parte del periodo eso sí podemos relacionar con los grados muy bien tercer problema que dice mira lo que nos dice el tercero alto que toque en la tres dice lo siguiente un cuerpo de masa m cuelga del extremo de un resorte realizando un movimiento armónico simple periodo t determina el valor de la masa que se debe colocar en el extremo de este resorte para que el periodo sea tres veces t primero voy a colocar lo que dice el problema mira lo voy a colocar así un resorte y una masa ahí está así está verdad a masa m ya está la pregunta es cuál es el valor de la masa que se debe colocar en el extremo del resorte determina el valor de la masa que debo colocar en el extremo del mismo resorte en lugar de la masa anterior le voy a poner m para que el nuevo periodo sea tres veces t si acá tú le llamas un periodo t él tiene que ser un periodo dos igual tres veces t así dice comente cómo se calcula este periodo dosa la raíz perdón dos pi la raíz ahora si no de maca maca o sea sería la masa sobre capos tres veces el periodo de la dos pi la raíz de maca ¿quién se va? se va dos pi dos pi se va el k el k elevamos elevado sería nueve m ¿verdad? ¿qué clave marcamos ahí? qué bacana mira cómo se calcula el periodo problema número cuatro ¿qué hay en el cuarto problema? un sistema masa resorte horizontal la partícula se desplaza un centímetro a la derecha de la posición de equilibrio y se le proporciona una velocidad inicial hay el tiempo que demora en alcanzar su posición de equilibrio después del inicio del movimiento pregunto ¿qué tengo que utilizar acá? dilo para encontrar ese tiempo más rápido ¿con qué lo hacemos? ¿con una circun? no, no es MRV porque es un movimiento armónico simple debo utilizar una circunferencia primera pregunta ¿cómo se calcula la frecuencia cíclica? la frecuencia cíclica ¿cómo se calculaba? la frecuencia cíclica es la raíz de k ¿cuánto vale k dato? el k vale 200 y la masa 2 ¿cuánto sale? 10 radianes por segundo ¿todos ahí? comenten comenten por favor dígalo si hay dudas comenten por favor oye profesor mira bonita la pregunta que me dice uno de sus compañeros mira lo que me dice profe pero el k dice 2 newton por centímetro no pues hijo tiene que estar en newton por metro ¿cómo lo paso metro? 100 centímetros equivale un metro entonces le multiplico por 100 arriba por 100 abajo si tú le multiplicas por 100 arriba sería 200 y abajo 100 100 centímetros es lo mismo decir metro ¿ha visto? ya ahora lo vamos a ver profesor acá dice hay el tiempo que le tomen alcanzar la posición de equilibrio espérate un rato que dice el problema vamos a colocar la circunferencia y vamos a proyectar en la circunferencia ¿por qué? porque necesito el tiempo y usted me tiene que ayudar a calcular vamos a empezar colocamos la circunferencia que chévere ya está colocado la circunferencia ¿ve? segundo voy a colocar el eje de oscilación de acuerdo al problema el eje de oscilación es la horizontal en el eje x ya está se une con la posición de equilibrio ya está unido ya tengo la posición de equilibrio ¿correcto ahí? comenten algo que te hayas perdido dilo ¿te perdiste en algo? todo claro todavía no hay nada no hay nada que te puedas perder ahora tengo que dibujar ¿qué dice el problema? la partícula se desplaza un centímetro de la posición de equilibrio se desplaza un centímetro de la posición de equilibrio un centímetro muy bien de acá para acá un centímetro ¿me entendieron ahí? la partícula se desplaza un centímetro de la posición de equilibrio ¿qué más? a la derecha pues uno i dice ¿no? espérate espérate yo no sé cuánto vale la amplitud y se le comunica una velocidad ¿cuánto de velocidad se le comunica? en este momento se le va a dar una rapidez de 10 raíz de 3 profesor ¿y usted por qué le pone a la derecha? ¿qué mago? ¿qué cosa es? usted es mago profesor no, no soy mago ahí dice 10 reír de 3 i i y el i es derecha ¿me entendieron ahí? signo positivo oye tengo que necesariamente calcular la amplitud correcto ¿qué me piden? ¿qué me piden? me piden si tú lo proyectas a la circunferencia estarías acá pues estarías acá ¿verdad? comenten dilo profe la velocidad ya no se pasa no porque acá dice centímetros y la posición también está en centímetros ¿para qué le voy a pasar? ¿para qué voy a pasar a metros? si acá es centímetros acá también centímetros ¿para qué? a ver ¿alguna duda hasta ahí? creo que no porque solamente he leído el problema el cuerpo está a un centímetro de la posición de equilibrio y con una velocidad bueno sí la constante de resorte tiene que estar en el sistema internacional acá también lo puedes convertir sino mucho decimales ¿qué te piden? ¿qué tiempo pasa? para que vuelva a pasar ¿por dónde tiene que volver a pasar a lluvia? dilo por la posición de equilibrio entonces el cuerpo va a hacer esto el cuerpo va se detiene y vuelve se detiene y vuelve ¿y cómo sería la proyección? el cuerpo va chon 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 ¿y cuándo vuelve? por acá te retorno retorno y cuando llega acá y acá estaría pasando por la posición de equilibrio dilo coméntalo ¿y qué te piden? te piden el tiempo ¿de dónde a dónde? de acá hasta acá ¿verdad? este tiempo te piden coméntalo por favor coméntalo pero acá hay un ángulo sí profe hay un ángulo tita omega t oye qué bonito ¿y cuánto vale tita? no sé omega sí sé ¿cuánto nos salió del omega? 10 falta el tita pero para saber el tita necesito el radio o sea la amplitud porque esto de acá vale 1 vale 1 sí, sí acá está 1 acá dice 1 vale 1 faltela 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 ¿y cómo hay ola? cha diablo se la falta ¿no? oye pero me dan no me dan por gusto esto ¿cómo se calcula la rapidez? profe este es facilísimo ya me acordé recontra facilísimo recordar tatac tatac te pregunto ¿cuánto vale? 10 raíz de 3 qué lindo esto vale 10 qué bello a elevado menos 1 elevado ¿cuánto sale? se va uy ya vale 2 a vale 2 todo para que salga 2 dilo comenta pues hijo si la amplitud vale 2 y esto vale ¿cuánto vale este ángulo? 1, 2 1, 2 no sé cuánto es ya me perdía ya me perdí ¿cuánto es? 30 grados le voy a poner 30 grados dice le pongo 30 grados si esto es 30 arriba sería 150 pero no le vas a poner 150 porque tiene que estar o si tú quieres relacionas con grados 360 es pi 150 grados no sé qué tiempo es si tú quieres oye 150 grados me han enseñado profesores 5 pi sextos entonces ¿cuánto vale el tiempo? chuan chuan calculadora por favorcito ¿cuánto sale el tiempo? ya pues jóvenes 5 por pipi vale 3,14 entre 6 entre 10 ¿cuánto sale? 0,26 segundos muy bien me copio tu respuesta me copio tu respuesta muy bien Yanela bien bacana a ver ¿se entendió jóvenes? comenta mira qué bonito ¿no? barquito qué lindo me gusta ¿sabes por qué me gusta? porque usted me está entendiendo primero calculamos la frecuencia cíclica cada vez que me dan la constante y la masa luego si me piden tiempo proyecto en la circunferencia y se acabó como jugando ¿no? él se coloca arriba y ya salió todo ¿qué tiempo demora en pasar por la posición de equilibrio? acá estamos muy bien a ver profesor otra vamos a ver lo que dice la 5 uy ya se adelantaron dice que la 5 sale la C no sé no sé si salga la C vamos a ver por acá mira lo que nos dice la 5 hermosa la 5 un bloque de 2 kilogramos se conecta a un resorte ¿qué más? me dan la constante del resorte y también me dan la masa del bloque problema lindo bonito número 5 qué bello primero puedo calcular el omega porque la raíz de cama profe la cama yo me acuerdo qué lindo qué bello qué lindo qué preciosa vamos a ver el K vale 200 y la masa vale 2 200 divide con 2 ¿cuánto sale? hasta calculadora todavía haz su profe me dan calculadora si no sé dividir y esto sale 10 ya tengo la frecuencia cíclica ¿qué más? se imparte al bloque una velocidad inicial de menos 6 sí a una distancia de 0,2 de la posición de equilibrio hay que colocar la circunferencia ah no ¿para qué profesor? me piden la amplitud oye ¿te piden la amplitud? sí profe ¿cómo se calcula la rapidez? omega la raíz de A elevado menos X qué bacán qué chévere me gusta profesor ya me acordé esto es rapidez solamente el valor ¿cuánto vale la rapidez? por favor te dan de dato 20 vale 6 el omega vale 10 ah te piden ¿cuánto vale la posición? 0,2 ¿cuánto sale la amplitud? dilo tienes todo a la mano tienes calculadora tienes todito todo lo demás ¿cuánto sale? 0,63 qué bacán ya está ¿se entendió jóvenes? comenten por favor problema 6 oye profesor ¿y cómo resuelvo el problema 6? quiero que veas la número 6 acá lo voy a poner una chiquita en la 6 voy a amplificar voy a hacerle una sombrita porque acá hay mucha luz ¿dónde arranca el movimiento en el problema 6? ¿me pueden decir? quiero que no lo voy a poner así sino lo voy a poner al revés ¿ya? lo voy a poner al revés ya está ¿dónde arranca? observalo ya claro que está así ¿no? está ahí ¿arranca ¿dónde? arranca en la raíz de 2 sobre 2 ¿no? ¿se ve ahí? raíz de 2 sobre 2 pero profesor la oscilación se da en el eje X ahí dice X ¿qué vas a hacer tú? práctico plak plak lo volteas ¿cómo se voltea? así ¿no? ahí lo volteas ¿ves? ahí lo volteas lo volteas ahí claro que Gilles nos ayudaría con su ¿cómo se ve ese? lo ves ¿ha visto? ¿dónde arranca? arranca en la posición X raíz de 2 sobre 2 ¿ve? positivo ¿no? porque para abajo es negativo entonces ¿qué voy a hacer yo? observalo observalo por favor vamos a hacer lo siguiente escúchame bacana ya resolvieron ¿no? ya lo resolvieron mira lo que vas a hacer tú vas a colocar ¿nos piden tiempo? ¿qué nos piden allá? ah nos piden la ecuación nos piden la ecuación ¿de quién profesor? me piden la ecuación de la velocidad profe no te preocupes no te preocupes simplemente te piden la ecuación de la velocidad vas a colocar primero la circunferencia chuen chuen profe ¿y para qué coloco la circunferencia? usted me dijo que la circunferencia profe se colocaba ¿para calcular qué? usted colocaba la circunferencia para calcular el tiempo y acá yo no quiero el tiempo te voy a explicar la circunferencia puedes colocar para calcular el tiempo y el ángulo de fase inicial ahora si usted no quiere usar la circunferencia lo borro acá ¿ya? la circunferencia es bien práctico para resolver el problema así al toque toque por si acaso pero si usted no quiere utilizar coloca la ecuación ¿y cuál es la ecuación? la ecuación a seno de omega t más alfa ¿se acuerdan ustedes de eso? comenten por favor ¿se acuerdan de esta ecuación? correcto me acordé profesor yo te voy a preguntar acá dice que en tiempo t igual a 3 la magnitud de la velocidad es cuánto es pi cuartos vamos a colocarlo por acá de acuerdo a la gráfica acá voy a colocar la gráfica solamente la intención es que usted lo vea x t esto viene así swing 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 ¿cómo se le llama esta línea de acá? acá es x0 se le llama posición de equilibrio ¿verdad? comenta profe coloca todo acá es donde arranca ¿dónde arranca? arranca en la posición raíz de 2 sobre 2 a acá el tiempo vale cuánto? vale 1 acá el tiempo vale cuánto? el tiempo vale cuánto? 5 te pregunto usted me puede ayudar de acá para acá cuánto tiempo haya ayuya dilo 4 si de acá hasta acá hay 4 de acá hasta acá también tiene que ser 4 ¿qué tiempo sería acá? 9 pero yo quiero saber qué es el periodo el periodo es todo este tiempo ¿cuánto vale desde acá hasta acá el tiempo? dilo ese tiempo se le llama periodo y el periodo de oscilación de acá para acá swing swing vale 8 segundos ya tengo el periodo de oscilación con el periodo de oscilación tú vas a calcular el omega porque el omega es 2pi sobre el periodo o sea me sale 2pi sobre 8 radianes por segundo ¿ha visto? eso es la frecuencia cíclica 2pi entre 8 ahora tengo que preguntarte cuando el tiempo vale 3 así dice cuando el tiempo es t sub 3 yo te pregunto t sub 3 ¿dónde es? el tiempo t sub 3 se sacamos ¿qué posición corresponde? ayuya ¿qué posición corresponde? dilo ayude pues cuando el tiempo es 3 o sea t sub 3 cuando el tiempo es t sub 3 ¿qué posición le corresponde? cero profesor ¿pero cómo se llama? posición de equilibrio ¿pero qué dice el problema? en el instante t sub 3 en el instante t sub 3 el cuerpo se halla en la posición de equilibrio ¿no? el cuerpo se halla ¿dónde se halla? en la posición de equilibrio y su velocidad ¿cómo es su velocidad? dilo ¿cómo es la velocidad en la posición de equilibrio? dilo comenten pues por favor máxima su velocidad máxima ¿ustedes se acuerdan cómo se calcula la velocidad máxima? guá 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 ahora sí guá ¿cuánto vale esa velocidad según el problema? la magnitud de la velocidad es pi cuartos muy bien ¿cuánto vale el omega? este omega vale pi cuartos también el omega acá sale pi cuartos entonces ¿cuánto vale la amplitud? la amplitud sería 1 dilo oye profesor pero me falta acá me falta ya tengo el A vale 1 tengo el omega que vale pi cuartos ¿qué falta? que falta el ángulo de fase inicial yo te pregunto tú vas a hacer esto cuando el tiempo es cero cuando el tiempo es cero ¿cuál es la posición inicial? te pregunto de acuerdo a la figura o de acuerdo a la gráfica en T igual cero su posición inicial es X igual raíz de 2 sobre 2 A comenta por favor reemplazamos voy a reemplazar sería raíz de 2 sobre 2 A igual a A seno omega por cero más alfa porque el tiempo vale cero ¿no? ¿cuánto vale alfa ayuya dilo por favor ¿cuánto vale alfa? ¿sería 45 grados? alfa vale 45 grados o sea pi cuartos muy bien muy bien profe ahora sí la ecuación de la posición a A seno omega por t pues más alfa oye profe pero yo quiero la velocidad derivada de la posición respecto al tiempo ¿cómo se halla la velocidad? esto multiplica o sea guá en vez de colocar seno se coloca coseno y se repite lo mismo pregunto ¿cuánto vale omega? omega vale pi cuartos la amplitud coseno omega pi cuartos alfa 45 grados o sea pi cuartos ¿qué marcas como respuesta comenta? profesor ¿me escucha? ¿sí? se ha equivocado en la fase inicial profesor me sale tres pi cuartos a mí fíjese bien tres pi cuartos sale ajá ajá muchas gracias muchas gracias ahora la pregunta es ¿será correcto este ángulo de fase inicial? acá una corrección no es el único ángulo correcto entonces alfa también puede ser acá mejor le pongo alfa puede ser pi cuartos o tres pi cuartos ¿verdad? ya está ya está ahora sí nos vamos a plantear dónde esté el error y por qué uno utilizar el pi cuartos y por qué de repente utilizar el tres pi cuartos o sea ¿cuál de los dos ángulos vamos a utilizar es la pregunta? ¿ya? acá viene la otra la otra comparación para encontrar el ángulo de fase inicial yo tengo que utilizar los dos criterios del movimiento ¿no? uno con pi cuartos y el otro con tres pi cuartos ¿cuál es el otro criterio? acá viene profesor ¿qué ocurre con la gráfica del movimiento? la gráfica está yendo para abajo ¿no es cierto? y como la gráfica va para abajo ¿verdad? fíjate entonces quiere decir que la velocidad estaría yendo hacia el eje negativo mira la gráfica imagínate que eso fuera el eje lo voy a voltear lo volteo en el eje acá estaba así ¿no? lo he volteado acá está el eje ¿hacia dónde se mueve el cuerpo? a la derecha no porque si se moviera a la derecha la gráfica iría así pero en este caso la gráfica va para acá lo cual significa que la velocidad apunta hacia dónde hacia la izquierda acá viene el otro detalle y como la partícula se mueve a la izquierda se lo voy a poner acá la velocidad es negativa ¿no? oye pero la velocidad se escribe como guá coseno de omega t más alfa muy bien en tiempo cero en t igual cero la velocidad va a ser igual a omega coseno ojo que el tiempo es cero coseno de alfa la única manera que me dé negativo ojo que tiene que ser negativo porque apunta a la izquierda la única manera que me dé negativo esta expresión es que alfa sea mayor de 90 grados con pi cuartos esto me va a salir positivo ¿verdad? entonces la única manera que me salga negativo ajá para que salga negativo salga negativo alfa tiene que ser mayor que 90 grados por lo tanto alfa ¿cuánto vale? 3 pi cuartos entonces alfa es igual 3 pi cuartos muy bien reemplazo y ahora sí el omega vale pi cuartos la amplitud vale 1 coseno el omega vale pi cuartos t más 3 pi cuartos ya está acá viene lo segundo acá viene lo segundo profe pero lo entendí más o menos o sea hasta acá lo entendí bonito pero de acá para acá me perdí ¿por qué tiene que ser negativo? esto por la gráfica profe pero me confundí ¿habrá otra forma de resolver el problema reduciendo todo lo que usted ha hecho? esa es otra pregunta ¿no? que nos hacemos ¿no? profe yo estando en examen de admisión ya me dio miedo esta pregunta del examen de admisión tú puedes comparar para otro tiempo lo comparas para tiempo 9 lo comparas para tiempo 5 o lo comparas para tiempo de acá ¿no? y si tú lo comparas para dos tiempos y te sale correcto entonces eso viene a ser la expresión ¿no? pero profe pero como que ASU me marea yo quiero que me lo haga algo efectivo ¿no? sin utilizar el criterio de velocidad que se mueve a la derecha izquierda yo no quiero ningún criterio de esto si no quiero hacerlo pero rápido porque en examen de admisión usted sabe que puedo marcar mal ¿no? y si marco mal ya tengo problemas entonces te voy a enseñar la otra forma que es mediante el movimiento circular por eso yo decía ¿no? el movimiento circular nos va a utilizar o lo vamos a utilizar para calcular el tiempo o para calcular el ángulo de fase inicial ¿cómo? y ¿de qué se trata? primero tú vas a agarrar vas a agarrar acá ¿ya? y vas a colocar de la siguiente forma vas a voltear tu hoja solamente vas a voltear la hoja nada más agarra la hoja y lo volteas así ¿ve? lo volteas así de frente agarras el examen volteas la hojita como una forma práctica y yo te voy a preguntar acá escúchame si tú volteas la hoja ya está ya lo volteé ¿dónde arranca el movimiento? el movimiento arranca justo lo voy a pintar lo voy a pintar acá tengo un lapicero y lo pintamos lo voy a pintar ¿dónde arranca el movimiento? ¿dónde arranca el movimiento? dilo ¿dónde está arrancando este movimiento? comenta por favor arranca en la posición raíz de 2 sobre 2 ¿verdad? arranca en la posición raíz de 2 sobre 2 A oye profesor ya le pusiste donde arrancó el movimiento ¿correcto? pero ¿hacia dónde? ¿a la derecha o a la izquierda? coméntalo por favor a la izquierda porque la gráfica va para la izquierda ¿verdad? como la gráfica va para la izquierda entonces el movimiento arranca a la izquierda que bacana así nomás profe así nomás ahora te voy a explicar muy bien que bonito ¿verdad? que bacana nada más vas a utilizar la circunferencia volteas tu hojita y lo colocas muy bien entonces una vez que hago esto voy a colocar acá otra forma una forma práctica forma práctica de resolver ¿ya? ya está coloca la circunferencia ya coloqué la circunferencia profesor segundo vas a colocar el eje de oscilación ya lo coloqué profesor el eje de oscilación tercero por acá colocas ¿dónde arrancó el movimiento? arrancó el movimiento acá profesor acá moviéndose a la derecha o la izquierda izquierda profesor ¿en qué posición? dilo ¿dónde está la posición? a raíz de 2 sobre 2 coméntalo por favor coméntalo profe eso lo tengo que proyectar correcto ¿dónde lo proyecto? espérate si tú tienes el movimiento circular siempre como nos enseñaron en el curso de trigonometría los ángulos se colocan en sentido horario o antihorario ¿qué te enseñaron? dilo ¿cómo se colocan los ángulos? antihorario muy bien profe ¿dónde voy a colocar acá la partícula? el movimiento antihorario oye si tú lo colocas acá ¿cómo va a ser antihorario? antihorario o sea así tiene que moverse ¿ve? antihorario ¿dónde le corresponde entonces este punto? dilo arriba profesor acá está el cuerpo moviéndose a la izquierda ¿me entendieron ahí? coméntalo coméntalo dilo ya está aquí arranca tiempo cero acá arrancó acá arrancó lo unimos con el centro plop plop y este ángulo desde la posición de equilibrio desde la posición de equilibrio el ángulo de la posición de equilibrio donde arrancó se le llama ángulo de fase inicial ese es el ángulo de fase inicial pregunto y mira por acá vas a hacer un triangulito profesor que mosca profe usted decía ¿cuánto vale este cateto? a raíz de 2 sobre 2 el radio ¿cuánto vale este ángulo? recontra conocidazo ¿cuánto es? 45 grados dilo coméntalo coméntalo 45 grados ¿cuánto vale el ángulo de fase inicial? ¿cuánto vale el ángulo de fase inicial? 3 pi cuartos ahora sí voy a colocar el x el x es igual a la amplitud ¿cuánto de dato es la amplitud? hemos obtenido que vale 1 amplitud seno de omega t más alfa entonces como la amplitud vale 1 vale 1 seno omega t vale pi cuartos y alfa vale 3 pi cuartos coméntalo por favor coméntalo correcto de la mitad para arriba a la izquierda de la mitad para abajo derecha ¿no? ya está ¿qué hago? quiero la velocidad derivada pasa multiplica pi cuartos y en vez de colocar seno coloco coseno y se repite lo mismo muy bien muy bien ¿qué marca como respuesta? creo que más fácil así ¿no? no sé depende de usted si va a la derecha claro si hubiera ido a la derecha estuviera acá si hubiera ido a la derecha estuviera acá y acá el ángulo sería ya está ¿se entendió? ¿cuál es la clave? mira todavía acá hemos reemplazado desde acá swing hasta acá ¿no? hasta acá de todo esto y hemos ahorrado bastante tiempo ¿no? entonces les recomiendo hacer la circunferencia ¿eh? a ver a ver a ver allá su compañero dice profe ¿por qué le multiplica por a? disculpen era solamente raíz de 2 sobre 2 ¿no? ¿y a cuánto vale? 1 ¿no? ahora sí era raíz de 2 sobre 2 ¿no? bueno ahí está ya está ya está ahí era 1 a ver ¿se entendió? comenta por favor chévere chévere esto era raíz de 2 sobre 2 no me era ¿no? muy bien raíz de 2 sobre 2 ahora sí a ver ¿te has dado cuenta que colocando la circunferencia es mucho más rápido? comenta por favor jóvenes si el diángulo no es notable caballero pues tendrías que utilizar una calculadora científica ¿no? y lamentablemente te van a dar ángulos notables en un examen de admisión ¿ya? trabajan con ángulos notables ¿no? bueno la 7 ¿qué dice el problema 7? ¿qué hay en la 7? en la 7 dice lo siguiente un astronauta en una estación espacial dispone de un sistema masa-resorte coeficiente de elasticidad vale tanto que tiene una frecuencia de oscilación vale 5 el astronauta agarra fuertemente la masa del sistema y lo hace oscilar calcule la masa yo te pregunto ¿te acuerdas tú qué cosa es el W? 2 pi por frecuencia ¿así es? comenta pero a la vez esto se calcula como la raíz de cama ¿no? comenta comenta por favor comenta ¿cuánto vale la frecuencia a secas? dice que vale 5 el K es dato vale pi al cuadrado por mil ¿no? sobre m y de acá tú lo haces ¿cuánto sale por favor? ¿cuánto sale la masa? pipí se va 100 la masa sería 10 kilogramos ¿se entiende? comenta por favor problema 8 problema sí problema 8 oye tenemos una sorpresa una sorpresa así rápida y veloz para ustedes ah no dice espérate esa es la masa inicial ¿no? esta es la masa inicial ¿verdad? espérate espérate es la masa inicial y acá viene y acá viene otra más especial ahí vamos ¿qué tal chicos? ¿cómo están? ¿qué tal? te saluda Carlos Daniel hola ¿cómo estás? buenas tardes hola 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 ¿qué tal chicos? ¿cómo están? tenemos una sorpresa para todos el día de hoy y a mi lado y aquí va a entrar acá un tocayo Carlos Daniel la torre alumno de aquí de Bónex tu ex compañero porque ya es un cachimbo ya es problema número 7 escúcheme acá vamos a colocar el gráfico para no este acá hay un resorte chan chan un bloquecito de masa M y de constante K esto está oscilando con una frecuencia de 5 Hz oscila con una frecuencia de 5 Hz lo cual significa que su frecuencia cíclica vale omega ¿qué dice acá? el astronauta se agarra fuertemente de la masa del sistema y al desplazarlo de su posición de equilibrio comienza a oscilar es como si estuviera jugando el astronauta ¿no? no tiene nada que hacer y ¿qué hace el astronauta? agarra fuertemente la masa y acá se coloca el astronauta pa 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 se agarra fuertemente y comienza a oscilar lo cual significa que ahora la masa ya va a ser M del astronauta más M del bloque eso es lo que dice ¿no? ¿contentos todos ahí? comenten por favor si es de bónex si es de bónex a ver ¿estamos de acuerdo ahí? comenten ¿qué más? pero oscila con una frecuencia que es la tercera parte del original si acá es 5 hertz acá ¿cuánto es su frecuencia 2? 5 tercios 5 tercios de hertz quiere decir que la frecuencia cíclica final es omega tercios comentan por favor comenten dilo puedo sacar conclusiones que el omega final es igual al omega inicial sobre 3 dígalo ya a ver bajamos el brío tiene mucho brío ¿no? pac pac hacia ahí ¿está bien? comenta ya está ¿se entendió ahí? comenten por favor comenten comenten yo estoy colocando lo que dice el problema nada más ah profe ¿puede repetir? mira imagina de tú que fueras un astronauta en el espacio sin hacer nada observando la tierra ¿no? y un día se te ocurre bueno como no estoy haciendo nada agarras una caja lo haces oxilar pa 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 y ahora ¿qué haces? te subes de la caja te agarras fuertemente y comienzas a oxilar encima de la caja pero dice que cuando el astronauta hace esto la frecuencia se reduce a la tercera parte ¿estamos de acuerdo? dilo por favor comenten comenten por favor activen su micro ¿sabes? ya está y como acá la frecuencia se ha reducido a la tercera parte lo mismo va a ocurrir con su frecuencia cíclica la frecuencia cíclica final es la tercera parte de la frecuencia cíclica inicial comenten pero ¿cómo se calcula la frecuencia cíclica? se calcula como la raíz de cama raíz de cama voy a colocar pero esto pasa arriba entonces sería la raíz de cama ¿verdad? todos vamos a colocar aquí sube acá tres veces la raíz de cama m más m igual acá inicial que es la raíz de cama comenten comenten por favor dilo ya está espérate tres la raíz a ver de acá puedo sacar una relación ¿no? ¿qué obtienes en esta relación por favor? acá se va nueve pasa allá pasa allá sí o no m sería ocho veces m comenten muy bien ahora voy por acá pues necesito hallar m ¿no? la raíz de k pero k es dato k es dato ¿cuánto vale k? voy a colocar el valor de k dice que vale pi al cuadrado por mil sobre m igual ¿cómo se calcula esta frecuencia cíclica? 2 pi por f 2 pi por f que vale 5 por si acaso muy bien ¿y de acá cuánto sale m? dilo m vale 10 si m vale 10 ¿cuánto vale la masa del astronauta? sería 80 kilogramos ¿verdad? problema número 8 problema 8 ¿qué hay en el problema número 8? dice un resorte determina la amplitud de oscilación un resorte ideal de masa despreciable cuelga del extremo de un resorte se une al resorte sin estirar y se deja caer yo te pregunto esto lo puedo hacer con energía también si usted desea oye lo voy a unir a un resorte sin estirar o sea quiere decir que acá el x vale cuánto 0 y lo dejas caer si tú lo dejas caer esto de acá se va a estirar pues se estira y pasará por la posición de equilibrio ¿verdad? comenta dilo profesor pero de la posición de equilibrio hasta donde la velocidad vale 0 ¿cómo se le llama esta distancia? dilo comenta por favor de la posición de equilibrio hasta donde está la velocidad 0 ¿cómo se llama esta distancia? la amplitud ¿sí o no? en este momento el estiramiento o la deformación vale A comente esta es deformación deformación por si acaso deformación pero acá está el peso y acá está el k por x dime k por x y mg ¿cómo tienen que ser? ¿por qué? porque está en la posición de equilibrio ¿correcto ahí? ¿cuánto vale k? ¿te dan de dato el k? 981 el x a la masa 10 kg la aceleración de la gravedad 9,81 y operando y operando ¿a cuánto sale por favor? en centímetros ¿cuánto vale A? no, 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 no acá es 0,1 rosa 0,1 metros pero 0,1 metro en centímetros sería 10 centímetros bueno volvemos después del almuerzo ¿les parece? comenten por favor ok profesor ok 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 ok